Bueno, analizando entonces el tema del fantasma de Canterville habíamos estado escuchándolo y vimos que más o menos por el final acá dijeron un minuto casi exactamente un minuto 0-4 se producía una modulación o sea que cambia el centro tonal ya la tónica no es más sol sino que ahora es otra que veremos ahora cuál es y de qué manera lo hace pero decíamos también que el cambio de modulación la modulación implica un cambio no solamente en cuanto al centro tonal sino también al modo cambiar de modo es también modular entonces si yo estoy en el modo mayor y voy a su paralelo menor como en el caso de la otra de sui generis que habíamos estado analizando ella toma la ascensora a la mañana sin temor a que se caiga y después pasaba a menor a menor eso también es otra forma de modulación donde estoy cambiando o sea el centro tonal es el mismo sigue siendo re en este caso pero lo que cambia es de modo un cambio del modo mayor al modo menor vamos a ver primero la primera de las ideas que teníamos era escribir la melodía a ver yo acá tengo lo escrito voy a dejar de compartir para que pueda compartir ahora la otra parte y habíamos dicho que había una particularidad con el ritmo ¿se acuerdan cuál era? pasaba al swing al swing nosotros le habíamos escrito creo que al ritmo del guasino ¿sí? y la primera frase nos quedaba así si yo lo leo como está escrito ¿sí? bueno ¿cómo me queda? ¿nos estamos viendo? no profe no se ve ahora no se ve a ver ¿qué pasó? porque yo no los veo a ustedes a ver si si lo hubiese compartido parecería mejor ¿no? porque cambié pero no compartí ¿ahora sí se ve? ahora sí perfecto muy bien entonces si yo lo leo de esta manera ¿cómo queda? ¿qué es? si lo cantamos y así es así es el ritmo cuando se canta no, ¿no? como que no es taca, taca, taca nosotros lo escuchamos más yo era un hombre bueno hay alguien bueno no hay alguien bueno en este lugar no sonaba así hay alguien bueno en este lugar ¿por qué? porque lo que teníamos era una forma de escritura en la cual a ver déjenme recordar si acá como estaba escrito o la forma de escribir en la cual lo que está escrito no es exactamente lo que suena debería sonar algo más o menos así ¿no? acá ¿por qué sonó diferente? porque yo previamente acá en este programa hay una una forma en la cual se puede cambiar la la interpretación ¿sí? y le puse que suene con swing que suene con swing a ver si tengo acá la otra a ver si era esta que suene con swing a ver si lo tengo acá es algo parecido a que lo que hagamos es esto se llega a ver aquí lo que suena es esto que las dos corcheas no suenan como dos corcheas sino como si fuesen una negra y una corchea pero tresillada con tresillo entonces a ver como sonaría la melodía a ver si lo tengo acá esperen un poquitín porque acá tengo por ejemplo algunas versiones acá está por ejemplo si yo la melodía la toco como como está escrita sonaría algo así así no así ya está con swing bueno acá está con swing sin swing sonaría las corcheas iguales corro 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 cuando lo escucho ¿cómo suena? eso es el swing es el swing esto que dijimos acá es escribir estaba en la otra partitura escribir de una manera creo que suene de otra esto tiene que ver con el estilo y con el género porque es mucho más sencillo escribir de esta manera y que lo que cambie sea la interpretación si no tendría que escribir todo con a ver si como si fuesen compases de doce octavos si yo lo escribo como doce octavos ¿suena igual? a ver ahora lo que escribí como un compás de dos octavos porque si digo si son todas como si fuesen tresillos negra corchea escribo directamente negras corcheas y listo a ver si suena igual más o menos no es tan exacto es como que igual está a una velocidad más lenta como que estas negra corchea me suena como más lento que cuando son tresillos ¿por qué? porque el tresillo son tres que entran a presión donde entraban dos y acá no son tres que entran en el mismo tiempo que en el mismo tiempo que vengo marcando o sea acá el valor de cada una de estas figuras esta corchea es el mismo que esta en un tresillo no las corcheas es como que las agrupo a presión donde entraban dos o que entran tres a ver si si esto bueno pasa que acá ya lo tengo pautado para leerlo de otra manera ¿no? si yo pusiese con tresillos me sonaría de esa manera ahora una cosa en el video de crisis de la mañana pues esto lo fui transformando en el video de crisis de la mañana esta se escucha la parte que le pusimos tresillos así que si quieren véanlo de ahí para escuchar cómo suenan las tres versiones un tresillo con más de dos octavos y con swing así no nos detenemos en esto porque si no tendría que cambiarlo de la partitura de acá bueno pero en vez de poner dos octavos ¿no podría haber agrupado directamente como tresillos? porque eso es lo que yo estaba como ligar como ligarla pero que diga otro sillo en un compón de cuatro cuartos exactamente lo que yo estaba diciendo recién que es la opción ahora no puedo hacer porque tendría que recordar cómo hice para poner swing porque es un programa que estoy recién aprendiendo a la mañana lo hice por eso les decía fíjense en el video que puse que hicimos con la gente de la mañana ahí están las tres versiones la versión con swing la versión de doce octavos y la versión con tresillos lo que pasa que en realidad la versión con tresillos sonaría como la que es con swing es mucho más engorroso de leerlo y de escribirlo porque para escribirlo una vez que aparezcan corcheas hay que poner negra corchea y abajo el tresillo en cambio si al comienzo le pongo con swing o como decía acá en esta otra partitura esta simbología dos corcheas igual a negra con puntillo negra corchea tresillo en esto estoy dando a entender cómo se debe interpretar y cómo se debe leer no son sino esto ya me dice cómo es la interpretación del ritmo de lo que yo voy a leer repito puede decir acá arriba con swing esta es otra manera en la que lo puedo encontrar corchea es igual a negra corchea como tresillo y después en cuanto a las notas nosotros tenemos que terminar de sacar la melodía a ver si nos quedó algo parecido a esto a ver el otro día habíamos dicho que la primera frase la segunda eran iguales pero hay una no en todas las estrofas son iguales porque depende de la letra acá le quiso poner una una sílaba más y tuvo que variar el ritmo la primera es si hay alguien bueno en este lugar y la segunda mi oportunidad de amar tiene más sílabas o sea que tiene que tener más notas por eso el ritmo es levemente diferente así que esas cosas cuando las transcribo a veces se escribe yéndolas en cuenta a veces se escribe cuando es la misma música con distinta letra y a veces lo hace a veces no muchas veces se utiliza una una escritura estándar y que la letra se vaya acomodando de acuerdo a a qué parte de la estrofa es si no habría que escribir todas las variantes de acuerdo a todas las estrofas si es que no son exactamente igual la métrica en todas en cada una de ellas me siguen lo que digo ¿no? entonces hay que escribir esto en todas las estrofas la métrica no es exactamente igual y tengo que agregarle una sílaba a una y sacarle a otra tendría que escribirla todas las veces que aparece en cambio puedo escribir una manera estándar digamos de las que más asemeja a la totalidad del tema y después que la letra se vaya acomodando rítmicamente la melodía de acuerdo a cómo la pueda hacer entrar bueno muy bien esto sería lo que corresponde a la melodía después había que sacar también los acordes ¿alguien pudo escuchar los acordes? vamos a dejar de compartir esto vamos a pensarlo acá ya que tenemos la melodía está en sol mayor ¿me puedo hacer una pregunta sobre el modo de de indicar que es con swing cuando no porque no veo yo la indicación que vos decís una negra igual a ¿no se ve la partitura de ustedes? yo no la veo por lo menos ¿la partitura o la letra? no identifico dónde está la partitura la veo yo fui cambiando de partituras no sé si ustedes vieron todos los cambios de partitura que yo hice vos ves una que tiene en la letra que dice yo era un hombre bueno o sería algo bueno en este lugar empieza con a ver ahora voy a cambiar decime si ves que cambió algo o por ahí estás viendo lo mismo ¿siviste que cambió algo? no entonces los cambios que yo hice ¿ustedes los vieron o no vieron ningún cambio? ninguno ningún cambio ¿por qué no me lo hice? no, ningún cambio media página y media página de otra solo se escuchaba se escuchaba pero no no se movía nadie más entonces ahora dejo de compartir y pongo la otra claro porque yo les estaba hablando y es como que confiadísimo digo no yo estoy haciendo los cambios si ustedes lo ven igual que yo evidentemente no pasó entonces vamos a hacer así dejo de compartir vuelvo a compartir pero la pantalla ahora que lo que vean ¿qué sería? a ver si puedo a ver bueno ¿están viendo algo ustedes? está bien ¿están viendo la que tiene arriba las dos corcheas? la indicación no estamos viendo la que tiene la letra no las dos tienen la letra pero no ven acá arriba nada la indicación nada así perfecto volvemos a dejar de compartir y volvemos a compartir a ver si ahora se arranca a ver si ahora sí ¿ahora? ahora sí ahora sí ahí está bueno lo logramos ah ok entonces acá ustedes ven arriba dice dos corcheas igual negra corchea esto de arriba significa tresillos o sea negra corchea pero con tres en tresillos ¿no? así que en vez de ser un, dos, tres un, dos, tres un, dos supongo pa, 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 pa taca, 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 taca taca un, dos, tres un, dos, tres un, dos, un, dos sería un, dos, un, dos un, dos, un, dos es como hacer de las tres corcheas serían las que hacen el tresillo convertirlas en una negra y una corchea o sea unir las dos ligar las dos primeras corcheas en vez de hacer un, dos, tres, uno otra vez de hacer un, tres, un, tres un, tres un, dos un, dos un, tres un, tres un, tres un, dos un, dos un, pa, pa ¿está? ¿Sería como un ritmo shuffle, puede ser? No, es lo mismo sí, es son diferentes formas de también claro o de nombrar a lo mismo ¿sí? Son a aparecer así o como swing o shuffle también es otra manera en la que lo podemos encontrar esto o indicado esto de que lo que está escrito en realidad se tiene que leer de otra manera tiene que ver obviamente con el estilo en el cual está escrito o en este caso el género el género musical que es una forma de interpretación propia de este género bueno, muy bien yo pienso en los acordes ¿alguien pudo estar darse cuenta que acordes había? empieza arranca con un primer grado arranca con un primer grado o sea que si estamos en sol mayor sería arranca con la fundamental y empieza entonces en sol yo era un hombre bueno si hay alguien bueno en este lugar ¿y después qué hace? ¿el compás el mismo acorde? no, cambia el cuarto ¿cómo? cambia el cuarto pero a ver hace yo era un hombre bueno si hay alguien bueno en este lugar hace todo el acorde de sol bueno, vamos a poner que sí después vamos ten la tensión siguiendo en medio de otra cosa vamos a pensar en el siguiente compás pero un hombre bueno si hay alguien ¿el siguiente compás que dicen que es ustedes? cuarto grado cuarto grado ¿qué sería? do mayor do mayor hasta acá estamos entonces yo era un hombre bueno si hay alguien bueno en este y cuando hice el lugar ¿qué sería? vuelve al primer grado vuelve al primero y esta parte armónicamente ¿cómo es comparada con la anterior? igual igual entonces sigue acá el sol pagué todas mis deudas y acá me pasa do vuelve a sol bien ya que estamos hablando de todo un poco yo les digo la palabra cadencias acá me avisan que en 10 minutos estaba por terminar así que cuando se termine nos sumamos al mismo link yo les hablo de cadencias ¿qué me cuentan? ¿qué me dicen? ¿qué sería una cadencia? ¿qué pregunta? ¿esta sería rota? primero ¿qué sería una cadencia? una cadencia sería una una serie de acordes una serie de acordes que digamos acompañan al final de una sección de un tema no necesariamente a la sección al final del tema no a la sección serían como los signos de puntuación en una escritura literaria ¿no? entonces cuando llego a un lugar donde hay una pausa como en este caso una pausa rítmica evidentemente hay un cese de ritmo vengo con un ritmo de corcheas y acá tengo una figura larga bueno acá es como una pausa como si hubo una coma un punto y coma un punto y seguido bien eso entonces sería una cadencia las cadencias de acuerdo a a cómo o cómo se llegue a ese final de sección clasifican en conclusivas suspensivas las conclusivas ¿cuáles serían? las que terminan en el primer grado quinto primero esa es una manera de conclusiva no es la única pero por ejemplo quinto primero sería una cadencia conclusiva termina en el primer grado y acá ¿qué está haciendo? ¿qué tipo de cadencia sería esta? no sé cuarto primero y la que hace cuarto primero es cadencia plagal y no solamente la que hace cuarto primero sino en realidad de autores que le llaman plagal a todas aquellas en las que tengo un subdominante ¿sí? resuelve en un acorde con función tónica si acol fuere si acol fuere el acorde de su dominante y si acol fuere el acorde de tónica por ejemplo acá fuese en vez de cuarto segundo y en vez de pero sería sexto mes sería plagal vamos a suponer por ejemplo por ejemplo que haga en vez de do haga la menor eso también sería para algunos autores cadencia plagal en la cual estoy haciendo en vez de cuarto segundo en vez de primero en vez de sexto en vez de primero sexto termina en primero no es conclusiva o sea que una que haga segundo primero va a ser plagal conclusiva pero una que haga como dije recién segundo sexto ya no va a ser no va a tener esa característica conclusiva para que sea conclusiva tiene que terminar en primero ¿sí? así que acá tenemos entonces una cadencia ¿qué era el audizo? quinto quinto grado o sea si estamos en sol ¿quién sería? la menor pero no sé si séptima o normal me escuché bien re mayor normal vamos a ponerle re bueno bueno porque y le vamos a poner re simplemente porque parece que no va al primero ¿a dónde va? y ahí alguien sacó por ahí sacarlo ahora de oído y a través de esta de este streaming que estamos haciendo este resulta difícil pero alguien lo puedo sacar ¿qué acordes son los que siguen? donde dice este re sería estos dos compases ¿no? a ver y nadie se acuerda de mí ¿cuántos acordes se escuchan? o sea y nadie se acuerda de mí profe puede que vaya al sexto grado al relativo menor acá si va al sexto grado estoy en sol el sexto grado ¿quién es? mi menor mi menor y la melodía ¿qué nota se está haciendo acá? la la y el mi menor tiene la tiene que ser un mi menor con la y nadie se acuerda pero no estaba sonando esto a mí a mí me suena el mi menor cuando entra el do en la primera parte ¿dónde te suena el mi menor? como el do ¿acá en esta parte decís? el mi, re, mi, re y no era un hombre bueno si hay alguien me suena ¿del principio? bueno vamos a terminar esto después recorregimos algo que no nos haya sonado arriba ¿sí? pero acá ¿qué acorde diría? dijimos que barré estos dos compases pargo estoy tirado y nadie se acuerda de mí primero por el sonido ¿qué es? ¿acorde mayor o menor? menor un tercer grado puede ser menor bien es menor ¿cuántos acordes menores hay en la escala de sol? tres tres segundo tercero o sexto ya descartamos el sexto que escuchamos que no sonaba y aparte acá no hay ninguna nota del este del acorde pero la tiene o no claro porque el la no está en el acorde del sexto grado tenemos el la como pero termina en mi en ese la entra otra corda porque hay hay más acordes pero la 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 en el mi en realidad acabo de decir que el último el último es mi perfecto bueno entonces ahora cuando lleguemos acá acordémonos que el último es mi ¿qué pasa con los anteriores? o sea que termina en mi menor pero dijimos que sonaba menor y el fa sería el segundo segundo el tercer grado el fa es menor sí bueno es menor pero menor con quinta demol y no sonaba esto puede que haga la menor si y que caiga en mi a ver la menor si que si menor y cae en mi menor entonces sería la menor decís vos acá sí en el otro tiempo segundo grado segundo grado tercer grado y caería en mi y termina con mi menor según yo no sé me suena sin mi sin embargo estoy tirado y nadie se acuerda de mí tan lejos no anda y no si no es eso no anda por ahí bárbaro analicemos también porque la melodía o sea está buenísimo esto de ir pescando los acordes si es mayor si es menor tratar de encontrar las fundamentales de los acordes y ir cantando las en relación a a la escala pero también al tener la melodía escrita eso nos da una una información importante de qué acordes son los que están sonando entonces si acá es un acorde una la melodía tiene repetida la nota la o sea evidentemente la nota más importante es la y con la que tengo que armonizar es el la o sea que este lat debería estar en el acorde pero ahora por lo que escuchamos no es algo tan disonante como que fuese la novena como que fuese un sol novena ¿sí? no es esto ¿no? no la novena que estaba cantando no es o sea que la séptima eh agradecería agradecería ¡Gracias!